Ojo, todos deben de estar aquí, unos niños de este lado, por favor, ¿sale? Para que no nos confundamos. Vamos a ver si recibimos, presten atención, vamos a ver si recibimos o salimos con la ofensiva. Salimos con la pata de equipo. No se preocupen, ya no se preocupen. Los que estamos, estamos. Los que no estamos, nos ajustamos, nos ajustamos. No pasa nada de equipo. Ahorita vemos a qué ponemos ahí. No se preocupen, ustedes saben, acuérdense, lo que les dije. No pasa equipo, no pasa. No pasa equipo, no pasa. No pasa equipo, no pasa equipo, no pasa equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Más adelante! ¡Vamos! ¡El 6-9 es Cachirú! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos Aztecas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, hormigas! ¡Vamos, hormigas! ¡Vamos, hormigas! ¡Vamos, hormigas! ¡Vamos, defensa! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Baja más! ¡Hasta ya! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Corre! ¡Bien! ¡Vamos, Ale! ¡La bola, Ale! ¡La bola! ¡Ey! ¡Barra! ¡Ahí, barra! ¡Corre, López! ¡Párate, banda! ¡Eso! ¡Corre! ¡Es castigo ahí! ¡Eh! ¡La bola, Ale! ¡Horra! 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 ¡Sóbalo! ¡Corre! ¡Agárralo! ¡Vamos, Alemán! ¡Aliéntate! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Párate, octavo! ¡Alante! ¡Vamos, Alemán! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Quiero ver, quiero ver! 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 ¡Abajo, hijo! ¡Un carrito! ¡Abajo, hijo! ¡Bien! ¡54! ¡Bien, papá! ¡Abajo, pégale, papá! ¡No! ¡Abajo, abrazo, abrazo! ¡Abajo, pégale, papá! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Abajo, pégale! ¡Sin miedo, sálvate, sálvate, Luis! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, papá! 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 ¡Gol! 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 ¡Equipo! 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 ¡Equipo!